Estamos tan acostumbrados a ellos que apenas nos damos cuenta de que están ahí. Los cables eléctricos pueden ser aéreos, subterráneos o estar en los electrodomésticos. Bajo nuestros pies, en nuestros hogares y tras nuestras paredes, nos traen la corriente que nos impulsa. Para fabricar cables eléctricos de colores, se utiliza cobre o aluminio macizo que se presenta en forma de varilla. La varilla se introduce en una máquina que la hace pasar a través de una serie de poleas y matrices lubricadas y que la va estirando, alargando y adelgazando. Y al final, la enrolla en una bobina grande. Lo que al principio era una varilla de 10 milímetros de diámetro, ahora tiene tan solo 2 milímetros. Se carga la bobina. Los extremos de las bobinas se sueldan en frío para garantizar un flujo ininterrumpido una vez que se encienda la máquina. La trenzadora gira 7 cables a gran velocidad para formar un conductor de electricidad. Este es un conductor de bajo voltaje, por debajo de los mil voltios, como el que encontramos en los cables que llevan la electricidad a nuestras casas. Los conductores tienen que estar aislados. Y para ello, una extrusora forra el conductor con polietileno o PVC. Este es el aspecto que presenta el polietileno puro. Cuando el conductor sale de la máquina con su aislante nuevo, un láser de precisión calibra su diámetro para asegurar que el aislamiento es uniforme y las dimensiones las correctas. El proceso de extrusión ha calentado el conductor, por lo tanto, hay que enfriarlo con agua. A veces, se unen dos o más conductores. Cuando eso ocurre, una impresora aplica una banda blanca para identificarlos. El cliente que ha encargado los conductores elige los colores del aislamiento. A veces, se agrupan varios conductores para formar un cable. En esta fábrica se realiza un test de voltaje, sumergiendo los cables en agua para asegurarse de que no se producen cortocircuitos. Estos cables de voltaje medio pueden llevar entre mil y cuarenta y seis mil voltios de electricidad. Se aíslan de la misma forma que los cables de bajo voltaje. La fábrica imprime la fecha de fabricación, el voltaje y demás informaciones que el cliente haya solicitado. El cable pasa a una bobina para someterlo a distintas pruebas antes de enviarlo a su destino. En medio del cable, rodeado por una malla de cobre y otros componentes, se encuentra el núcleo del cable eléctrico, el conductor desnudo. En medio del nivel de cobre y otros patrones mínimos, logramos a tomar una bobina para downtime. La parte a su destino también tieneoxiculita.